Amigos, bienvenidos nuevamente. Gracias por convertir a este programa en todo un éxito de audiencia. Aquí comienza Confesiones de Novela. Son los galanes más exitosos de la historia de las telenovelas. Pero, ¿cómo es la vida privada de Eduardo Yañez y Fernando Colunga? ¿Es verdad que Fernando Colunga fue pareja de Thalía y de Araceli Arámbula? El ex de Cintia Clitvo asegura que Francisco Gatorno le pegó una peligrosa enfermedad sexual a la actriz y que esa fue la razón por la que Cintia tardó tanto en convertirse en madre. Ella tenía muchas ganas de ser madre. Varios famosos hablan sobre las especulaciones que giran en torno a las vidas íntimas de dos cotizados actores. Ay, sí, Bobby y Lalo son amantes. Que había una relación rara. Y Harry Gaitner confiesa que también ha sido víctima de rumores sobre su vida privada. A mí me dijeron que yo era gay. Mientras grababa una telenovela, Bibi Gaitán quedó embarazada de Eduardo Capetillo. Y óiganlo bien, el antojo que constantemente sufría Bibi era comer cal de las paredes. Ay, Diosito querido, fíjate nada. Dicen que Belinda se puso furiosa cuando la reemplazaron con Daniela Luján como protagonista de una novela. Belinda está hablando muy mal de ti y dijo tal cosa, le robé su novela. Eugenia Cauduro vivía un embarazo de alto riesgo y estaba muy grave de salud. Aún así, tuvo que ir a grabar unas escenas que le faltaban. Una ambulancia fue por ella a su casa. Además, los desacuerdos entre Niurka y un productor que terminó sacando a la actriz cubana de la historia. Y las más impactantes confesiones de novela. En nuestro capítulo pasado, hablamos de la escena de pelea entre Osvaldo Ríos y Mario Cimarro, que Cimarro se negaba rotundamente a grabar. Pero los productores se idearon una estrategia para convencer a Cimarro de que cumpliera con su trabajo. Tenía una pelea de escena, que era con Osvaldo Ríos la pelea que tenía. Sergio Catalán se refiere a Mario Cimarro, quien por algún motivo que desconocemos, no quería grabar la escena que venía, en la que se debía golpear con el personaje de Osvaldo Ríos en la telenovela Gata Salvaje, protagonizada por Cimarro y Marlene Favela. Pero al productor se le ocurrió una gran idea para que el galán cubano cambiara de opinión. Lo que hizo fue hablar con Sergio Catalán, actor muy amigo de Cimarro, y le pidió que convenciera a Mario de hacer su escena. Y para lograrlo, Catalán se llevó a Cimarro a tomarse unas copas. Entonces me fui al foro, lo saqué de ahí, me lo llevé, nos metimos a un lugar, nos tomamos algo tranquilón, platiqué con él, y yo le dije, si estás así de molesto y van a hacer una escena de pelea, van a terminar golpeándose de verdad. Y lo regresé bien tranquilito, ya les dije así, ya está, nos vemos. Así, Cimarro regresó al foro e hizo su escena de pelea con Osvaldo Ríos. Aunque cuando la escena terminó y el director gritó corte, Osvaldo y Mario seguían en el suelo, dándose golpes. Osvaldo nos habló de esto en un capítulo pasado de Confesiones de Novela. Porque no escuchamos la palabra mágica corte. Osvaldo te dijo eso. Sergio Catalán no cree que esa haya sido la razón por la cual Osvaldo Ríos y Mario Cimarro no dejaban de golpearse. Osvaldo es bien divertido. De repente, no sé si es verdad o no, pero de repente empieza a hablar y a decir, oye, sí, ofrécele un millón de dólares. Y no sé qué, y yo al lado, estará bloqueando si le suena. O sea, lo mejor que le puede pasar es que le suene el teléfono ahí en la oreja a este güey. Hay amores que jamás se olvidan. Y el que vivió Jorge Labat en los últimos años de su vida, junto a la también actriz Rebeca Manríquez, los hizo muy felices. Tanto que Rebeca no pudo contener el llanto al recordar su relación con Jorge. Les advierto que se trata de una entrevista muy conmovedora. Rebeca era una niña de apenas cinco años cuando vio por primera vez a Jorge Labat como protagonista de la telenovela Corona de Lágrimas. Era una simple televidente. No imaginaba que casi 40 años después conocería en persona al actor y tiempo más tarde sería su pareja sentimental. En aquel entonces, Jorge Labat llevaba tiempo retirado de la televisión, mientras que Rebeca actuaba simultáneamente en las novelas Fuego en la Sangre con Eduardo Yáñez y Adela Noriega y Cuidado con el Ángel con Maite Perroni y William Levy. Lo más maravilloso de mi relación con Jorge es que yo solo tengo recuerdos hermosos. En aquel entonces, Jorge Labat participó en la telenovela Eva Luna, grabada en Miami y protagonizada por Guy Ecker y Blanca Soto. Y aunque su carrera parecía haber renacido tras años de retiro, Jorge Labat perdió la batalla por su vida. Yo digo que los médicos no son dioses. Los médicos solamente son instrumentos que pueden ayudar a restablecer la salud de alguien. Jorge, cuando nos fuimos de Miami, él iba lleno de vida. Había tenido algunos malestares en cuanto a su espalda. Y cuando llegó a México y le dijo al doctor, me quiero operar, el doctor lo vio tan fuerte, tan bien, que le dijo al doctor, va, te vamos a dejar muy bien. Desafortunadamente, los resultados de la operación no fueron buenos. Le operan y le ponen unos tornillos y unas barras de titanio y no sé qué. Y él sale de la operación muy bien. Pasó un tiempo y de pronto empezó a no poder caminar. Cuando le dicen, tienes un absceso, no sabemos si es de agua, si es de pus. Y lo reoperan y extraen el líquido y me dice el doctor, ya lo mandamos a analizar. Y en tres o cuatro días nos entregan los estudios. Pero él ya cuando sale de la segunda operación ya sale deprimido, muy, muy deprimido. Los resultados del cultivo que le hacen salen negativos, salen sin infección. pero parece ser, porque no sabemos, parece ser que la infección sigue. Por desgracia, Jorge Labat no se recuperó y se nos fue de este mundo. Pero antes de morir, su hija, la actriz Adriana Labat, quiso hacer las paces con él después de muchos años de estar peleados y distanciados. Mira, yo creo que Adriana tuvo la oportunidad de poder ir a verlo. Él ya estaba, él ya estaba en coma, seguramente. Yo creo que la escuchó. Y también creo que en una condición como esa te olvidas de todo. ¿Pero por qué estaban peleados Jorge Labat y su hija Adriana? Yo no puedo hablar de una circunstancia que a pesar de que conozco, no me siento capacitada para exponerla, porque a mi marido no le gustaba hablarla. Jorge Labat y Rebeca estaban tan enamorados que poco antes del trágico fallecimiento del actor se casaron. Pero jamás imaginaron que su matrimonio duraría tan poco tiempo ni que se haría realidad tan pronto la frase tradicionalmente dicha en todas las bodas, hasta que la muerte los separe. Y al hablarnos de su boda con el fallecido actor Jorge Labat, Rebeca Manríquez tampoco pudo contener el llanto. Sí, sí nos casamos en nuestra casa, en lo más íntimo de nuestra casa. No creo que para estar casado requieras de un papel legal. Nosotros nos casamos a nivel espiritual. A pesar de que Jorge Labat está muerto, Rebeca lo recuerda con melancólicas lágrimas de felicidad. A veces uno piensa que que no existe, que no son reales, que son los cuentos de hadas. Entonces yo lo que te digo es que lloro de felicidad, de alegría, de que lo viví, de que no quedó en el aire, de que no se concretó nunca, de decir gracias Dios, gracias. Gracias Jorjito, gracias Rebeca por habernos permitido vivir todas esas cosas lindas. Y gracias a ustedes por oírme, porque no me gusta mucho hablar de él por esto, porque me emociono y porque y porque no paro. Lo quiero, lo quiero, lo quiero y sigo enamorada de él y sigo y sigo amándolo profundamente. Y más adelante venimos con una historia muy delicada que le causó un gran trauma a Cintia Clitbo y es que cuando Cintia y Francisco Gatorno estuvieron casados, él le fue infiel y la contagió con una enfermedad de transmisión sexual que le causó mucho daño a Cintia y fue la razón por la que le costó tanto tiempo convertirse en madre. Ya regresamos. Además, acusaron a Daniela Luján de robarle un protagónico a Belinda. Que ella estaba diciendo que le robé su novela. Varios famosos hablan de los rumores que circulaban sobre la vida íntima de dos de los galanes más cotizados de la televisión hispana, Eduardo Yañez y Fernando Colunga. que había una relación que había una relación rara. Cuando Juan Osorio produjo la telenovela Nunca te olvidaré, protagonizada por Fernando Colunga y Edith González, estaba atravesando una situación muy difícil. Juan era adicto al alcohol y las drogas y por eso llegaba tarde a las grabaciones. Por esto mismo fue reemplazado por otro productor. Pero Niurka Marcos, quien era pareja de Osorio, no se llevó nada bien con el nuevo productor y terminó saliendo de la novela. Esa novela fue un poco tormentosa. La telenovela Nunca te olvidaré era protagonizada por Fernando Colunga y Edith González. Y cuando el entonces marido de Niurka, el productor Juan Osorio, salió del proyecto, fue reemplazado por Carlos Moreno, con quien Niurka no tuvo buena relación. El escritor de la novela Alberto Gómez relata lo que sucedió. Entró un productor nuevo y ella se puso en contra de este productor y la empresa dio la orden de sacarla de la telenovela porque ella estaba muy conflictiva en contra de este nuevo productor. O sea, yo llegaba a grabar muy enojada, muy frustrada, no era lo que yo amaba. Yo sí sé que ella se puso en contra del nuevo productor y simplemente igual, la famosa llamada sácala de la telenovela y de un día para otro. Sergio Catalán, quien participó en esa misma telenovela estelarizada por Edith González y Fernando Colunga, dice no haberse dado cuenta de los problemas entre Niurka y el nuevo productor, Carlos Moreno. Cuéntame el chisme. No recuerdo si la maté o la mandé de viaje, pero sé que también de un día para otro desapareció de la trama. Cosas que a mí verdaderamente me frustraba muchísimo. Oye, soy muy malo yo para los chisnes. Sí recuerdo por supuesto que salió Juan, se quedó Carlos, salió Niurka, de hecho Niurka era parte de la gente de Juan Osorio, pues supongo que el personaje no le funciona. La telenovela Cómplices al rescate iba a ser protagonizada por Daniela Luján, pero al final le dieron el papel a Belinda. Sin embargo, luego Belinda hizo algo que molestó a los productores de la novela, por lo que la sacaron del proyecto. Así que volvieron a llamar a Daniela Luján quien la reemplazó como protagonista. Pero luego empezaron los dimes y diretes y dijeron que Daniela le había robado la novela a Belinda. Le platiqué a Rosy que me gustaría hacer una telenovela de gemelas tipo El príncipe y El mendigo y me dijo va, cuando la haga sí la puedo hacer, cuando la haga tú vas a ser mi protagonista. Daniela Luján se refiere a la productora Rosy Ocampo quien le ofreció el protagónico de Cómplices al Rescate, novela en la que la pareja adulta era interpretada por Laura Flores y Francisco Gatorno. No sé realmente cuáles serían los intereses de la productora. Pero al final la protagonista de la telenovela infantil no fue Daniela Luján sino Belinda. Y de pronto viendo la tele pues me doy cuenta que presentan a la protagonista con sus libretos y todo y entonces fue como un poco de ¿sabes? se rompió el corazón. Yo estaba en tercero de secundaria pubertad total chocosa al más no poder. Pero como dice una frase popular mexicana si es para ti aunque te quites y si no aunque te pongas. Y después de problemas entre Belinda y la productora Rosy Ocampo Rosy despidió a Belinda y la reemplazó precisamente con Daniela Luján. Me habló un ejecutivo para decirme que tenían problemas con la protagonista. Escuché igual 20 versiones jamás supe cuál era la verdadera. Y yo dije sí pues yo entro. De inmediato la prensa empezó a hablar de un supuesto pleito entre Daniela y Belinda. Toda esa semana que yo empecé la prensa me decía un chorro de cosas así de Belinda está hablando muy mal de ti y dijo tal cosa y no sé qué. Pero ¿qué es lo que decía Belinda de Daniela Luján? No sé igual y eran cosas inventadas de la prensa como para armar este pique. Me decían cosas como de que estaba diciendo que le robé su novela que la quité cosas como por el estilo que obviamente no eran ciertas. La gran pregunta es ¿por qué fue despedida Belinda de cómplices al rescate? Se dijo que fue porque la joven actriz firmó un contrato para presentar unos conciertos sin el debido permiso de su televisor. Sí se manejó como esa versión de que querían más dinero ay no sé me contaron muchas que habían como demasiados berrinches que ay no sé nunca supe cuál había sido la verdadera supongo que esa supongo que la de la gira Arleth Pacheco quien formó parte del elenco asegura que Belinda se portaba bien y dijeron y dijeron una serie de cosas yo jamás le vi una actitud poco profesional nunca la pobre después de grabar todo el santo día se iba a los sábados y todo el día tenía clases y presentaba exámenes y creo que tenía un examen y no le dieron permiso o algo así pero ella jamás se portó más otra actriz que tuvo que ser reemplazada de la noche a la mañana fue Litsy en la telenovela década sueños de juventud en la que compartía créditos estelares con Jan María Sorte Otto Sirgo y Eugenia Cauduro yo esa telenovela no la terminé de grabar me quedó como un mes porque me enfermé me dio influenza y mientras Litsy se recuperaba de salud los productores de la novela tuvieron que seguir grabando pero sin ella me dijeron sabes qué no te podemos esperar más tiempo yo estuve en el hospital estuve dos semanas internada súper grave y bueno era pues era casi casi de vida a muertes y mi personaje lo reemplazaron así así que de un capítulo a otro el personaje de Litsy empezó a ser interpretado por la actriz Andrea Torre un viernes salgo yo y el lunes comienza la telenovela con otra cara con otra actriz cuando una mujer queda embarazada es lo más normal que sufra antojos y quiera comer cosas que normalmente no comería pero cuando Vivi Gaitán quedó embarazada de Eduardo Capetillo sus antojos eran bien extraños por decirlo menos ¿qué les parece que Vivi rascaba con los dedos la escenografía de la novela y se comía la cal de las paredes? ya regresamos además varios famosos hablan de los rumores que circulaban sobre la vida íntima de dos de los galanes más cotizados de la televisión hispana Eduardo Yáñez y Fernando Colunga que había una relación rara Harry Gaitner también ha sido víctima de rumores sobre su vida privada a mí me dijeron que yo era gay y en verdad Fernando Colunga fue pareja de Thalía y de Araceli Arámbula aunque aún no se casaba con Eduardo Capetillo Vivi Gaitán quedó embarazada de él en plenas grabaciones de la telenovela Dos Mujeres Un Camino que ella protagonizaba lo curioso eran los extraños antojos de Vivi que de repente rascaba las paredes de la escenografía para comerse la cal en polvo Era así como que la diva del momento ¿no? Adelante, adelante Así es como Lorena Herrera describe a Vivi Gaitán quien fue una amable pero distante compañera de elenco pero bastante como te diré dedicada a su trabajo y no se relacionaba demasiado ¿no? con todos ¿no? como un poco seria quizás en lo suyo Los otros protagonistas de la novela eran Erick Estrada y Laura León La historia obtuvo tanto éxito que se alargó más de lo normal y las grabaciones se prolongaron por un año y ocho meses Pues a seguir donde haya donde sea la chamba hay que estar Ay, Diosito querido fíjate nada Pero al final de la novela había un pequeño problemita Ella se embarazó de Capetillo ¿no? En efecto Vivi Gaitán quedó embarazada de quien en ese entonces era su novio el actor Eduardo Capetillo Y cuando se hizo muy notorio el embarazo de Vivi Gaitán que era la virginal protagonista de la historia solo podían hacerle cierto tipo de tomas para que no se le notara su estado de gravidez Y otra anécdota muy chistosa que recuerdo de esa novela Vivi estaba embarazada entonces de repente estaban los paneles de escenografía y ella empezaba a rascar los paneles y se comía y se los comía y es que era cal Ay, qué horror Y por increíble y por increíble que parezca el antojo de Vivi Gaitán durante su primer embarazo de Eduardo Capetillo era comer cal de las paredes El actor Roberto Tello trabajó en esa novela y ella como estaba embarazada pues entraba esa ansiedad de comer cal y ella se comía el cal de los paneles y yo le decía ¿qué te pasa? Sin duda un extraño antojo de embarazada ¿Pero con qué frecuencia Vivi Gaitán comía cal de las paredes? Las veces que yo la vi pues imagínate las que no la vi Y si es que no sé me entra una una necesidad una ansiedad de comer cal Pero más allá de los antojos de Vivi Gaitán por comerse la cal de las paredes el problema era que su personaje no estaba embarazada en la historia por lo que tenían que ocultar su pancita No, la protegían mucho tomaban en medium El actor Roberto Tello se refiere a que durante las grabaciones de la novela las cámaras tomaban a Vivi nada más del pecho para arriba para que no se viera su embarazo Sí, close up Y gracias a esos close ups en los que la cámara solo tomaba a Vivi Gaitán en planos muy cerca de su rostro no se notaba su pancita por lo que Vivi pudo seguir trabajando hasta el final de la exitosa telenovela Les mando un besote a todos nuestros amigos de Telefundo Un beso y hasta la vista En cambio en la telenovela Alegriges y rebujos Eugenia Cauduro quedó embarazada y debido a esto tuvo que abandonar la telenovela Rubén Cerda formó parte del elenco de este melodrama infantil Eugenia Cauduro estaba en esa telenovela estaba embarazada y tuvo una situación de alto riesgo en su embarazo entonces tuvo que dejar la telenovela Eugenia y en su lugar entra Cecilia Gabriela así que rápidamente reemplazaron a Eugenia Cauduro con la ojiverde actriz No, no, no no, no rápida pero son son cosas que que si se viven Sin embargo antes de ser reemplazada por Cecilia Gabriela a causa de su embarazo de alto riesgo Eugenia Cauduro no se quería ir de la historia Fue una situación obviamente ella pretendía terminar la telenovela Eugenia Pero no hubo nada que hacer Eugenia tuvo que elegir entre su trabajo y el bienestar del hijo que esperaba Por cuestiones de salud no puede continuar el doctor le dice que tiene que estar en reposo absoluto y ya no puede continuar con la telenovela De hecho Eugenia protagonizó escenas en las que corrió gran peligro Pues en escenas ya cuando ella estaba en reserva médica hubo unas escenas que tenían que salir inmediatamente había escenas en donde no podía entrar la otra actriz porque ya había escenas un poquito más adelante que ya había grabado Eugenia Así que Eugenia Cauduro con valeciente tuvo que salir de su hogar donde reposaba para ir a grabar las escenas que le faltaban antes de ser reemplazada por Cecilia Gabriela Digo me acuerdo de un momento en donde una ambulancia fue por ella a su casa la llevaron en silla de ruedas al foro y al momento de hacerse la grabación ella solamente se paró quitaron la silla de ruedas hizo la escena regresó la silla de ruedas la sentaron y se la llevaron a su casa en ambulancia un tema un tema que hizo sufrir mucho a Cintia Clitbo fue el de su maternidad Cintia tardó muchos años en quedar embarazada y se tuvo que someter a todo tipo de tratamientos y todo porque cuando estuvo casada con Francisco Gatorno él la contagió con una enfermedad de transmisión sexual que causó gran daño en los órganos reproductivos de Cintia me dio consejos de todo del amor de las ganas que tenía de ser ay me acuerdo me dan ganas de llorar ella tenía muchas ganas de ser madre podemos parar no puedo así con lágrimas en los ojos en un capítulo pasado de confesiones de novela Aileen Mujica nos habló de sus charlas con Cintia Clitbo cuando trabajaron juntas en 1995 en la telenovela Tu Dueña protagonizada por Angélica Rivera y Francisco Gatorno y es que mientras triunfaba en México Aileen sufría por tener a su hijo lejos en su natal Cuba mientras tanto Cintia Clitbo sufría por no poder quedar embarazada de su entonces novio en la vida real el galán de la novela Francisco Gatorno quien después se convertiría en su esposo a Cintia Clitbo fue una experiencia muy linda muy linda aprendimos mucho el matrimonio entre Cintia y Gatorno no duró mucho y 11 años más tarde después de múltiples intentos la Clitbo finalmente logró quedar embarazada y logró su sueño de convertirse en madre el papá de su hija el productor y coordinador de talento Rubén Lira explica por qué a Cintia le costó tanto trabajo ser madre según él Francisco Gatorno contagió a Cintia con una dañina enfermedad de transmisión sexual le habían hecho como una limpieza a sus trompas porque ella a raíz de su relación con Francisco le tuvo papiloma humano y le cortaron una de sus trompas entonces obviamente su matriz no estaba completa pero qué es el papiloma humano la enfermedad que según el ex de Cintia Clitbo le pegó Francisco Gatorno a la actriz el papiloma es una infección que se transmite sexualmente y es tan dañina que puede convertirse en cáncer cuando la infección persiste puede dejar graves lesiones en los órganos reproductivos de la mujer todos los hombres tenemos una glándula que está dentro de nuestro organismo que por tener contacto sexual con diferentes mujeres se despierta y puedes destrozar internamente a una mujer provocándole una infección interna en su cuerpo así que se especuló que Francisco Gatorno le fue infiel a Cintia Clitbo durante su relación pero ¿en verdad fue así? pues no sé si porque le era infiel lo más seguro es que sí fue una experiencia muy linda muy linda pero el tiempo curó las heridas y cuando Cintia Clitbo trabajó en la telenovela Peregrina protagonizada por Eduardo Capetillo pudo quedar embarazada al poco tiempo de iniciar una relación precisamente con el productor Rubén Lira empezamos a vivir muy rápido juntos a los tres meses de nuestra relación y yo ya vivíamos juntos y al mes embarazó fue algo inesperado y más adelante Eduardo Yáñez y Fernando Colunga son dos de los galanes más cotizados de la televisión hispana a los 12 les ha visto con novias y mujeres sin embargo ambos actores han estado rodeados de mitos y rumores sobre su vida sexual pero ¿cuál es la verdad? ya regresamos además Harry Geithner también ha sido víctima de rumores sobre su vida privada a mí me dijeron que yo era gay y en verdad Fernando Colunga fue pareja de Thalía y de Araceli Arámbula cuando un actor es muy alto y la actriz que interpreta a su pareja es muy bajita a veces paran a la actriz sobre una caja ¿no? pues para que no se note tanto la diferencia de estatura y una pareja en la que el galán era mucho más alto que su compañera fuera conformada por Rogelio Guerra y Verónica Castro en Los Ricos también lloran pero Rogelio se negó a que hicieran ver más alta a Verónica por lo que no la pararon sobre ninguna caja como es muy bajita ella querían ponerle pues un tabloncito una cosa cuando estaba haciendo escenas conmigo y yo les dije no y así con esa diferencia de estatura entre la pareja protagónica Verónica Castro y Rogelio Guerra rompieron récords de audiencia en muchos países pues Los Ricos también lloran fue un fenómeno de masas pero ¿por qué Rogelio no quiso que Verónica se parara sobre un cajón para lucir más alta? porque eso le va a gustar mucho al público el que me vea así y yo la veo así y así fue y se quedó así y la gente se entrenecía mucho cuando ella estaba hablando conmigo tiempo después la chaparrita Verónica Castro protagonizó la telenovela Rosa Salvaje junto a Guillermo Gapetillo y su chofer era interpretado por Gerardo Murguía uno de los actores más altos de la televisión y aunque a las actrices les gustan los galanes altos a muchos protagonistas de novela les molesta temer en escena a otro actor de mayor estatura precisamente eso le sucedió a Gerardo Murguía en la telenovela La pobre señorita Limantur protagonizada por Talía Ofelia Cano y el actor venezolano Víctor Cámara en La pobre señorita Limantur si hubo un compañero que sospecho yo que le hizo una seña al director como diciendo oye ayúdame no lo pongas tan cerca de mí ponlo de aquel lado El protagonista de esa novela Víctor Cámara no lo niega Hay que enriquecer el ego todas las actrices y actores tenemos momentos caprichosos en nuestra formación y crecimiento actoral y más aún cuando tenemos la responsabilidad de asumir roles protagónicos Y aunque hay productores para quienes es muy importante que el galán de su novela sea alto hay otros a quienes eso no les importa por ejemplo cuando Mauricio Ockman y Lidzi protagonizaron la exitosísima telenovela de Telemundo Amarte así Frijolito el villano el actor argentino Diego Olivera era mucho más alto que Ockman Yo siento que esas cosas no importan mucho con Mauricio Ockman Mauricio también es como de de mi tamaño más o menos y Diego Olivera es altísimo y Diego Olivera era el antagonista y siento que sabes era mucho más alto que que Maogman y bueno nunca hubo un problema ni nada yo siento que los actores no debemos de tener ningún complejo con esas cosas de Eduardo Yáñez y Fernando Colunga se han dicho muchas cosas hay muchos mitos y rumores con respecto a su vida íntima por ejemplo Colunga es muy privado y no le gusta presentar a su novia por lo que mucha gente hace especulaciones sobre su vida y Yáñez también ha estado involucrado en rumores ya regresamos ¿en verdad Fernando Colunga fue pareja sentimental de Thalía? si eran novias y que de cierto en los rumores que Colunga también salió con Araceli Arámbula nunca existió en absolutamente nada les queremos recordar que para nosotros es muy importante su opinión por eso escribanme a la cuenta de Twitter que aparece en pantalla y allí pueden preguntarme lo que quieran yo les voy a responder todo y siguiendo con las confesiones de novela de Fernando Colunga se dijo hace muchos años que fue novio de Thalía pero con el paso del tiempo Colunga se volvió un actor muy privado y no le gusta presentar a su novia por lo que algunos han especulado sobre su vida íntima si eran novias la actriz Rebeca Manriquez se refiere a Fernando Colunga y Thalía con quienes trabajó en la telenovela María la del barrio y aunque el romance entre Colunga y la diva de las telenovelas fue bastante público de repente Colunga empezó a manejar un bajo perfil con su vida privada y no quiso que los medios se enteraran de su intimidad y admiro mucho su manera de llevar su carrera porque tú sabes de Fernando Colunga mientras está actuando y después que termina de actuar no vuelves a saber nada de él aunque algunos años más tarde salieron publicadas unas fotos paparazzi donde parecía que los protagonistas de la telenovela Abrázame muy fuerte Fernando Colunga y Araceli Arámbula se abrazaban y besaban muy fuerte en una sala de cine pero en verdad hubo romance entre Colunga y Araceli Sergio Reynoso trabajó con ellos en esa novela nunca existió en absolutamente nada de eso según Reynoso ese día que fotografiaron a Araceli y Colunga en el cine no estaban solos sino con gran parte del elenco de la novela y salíamos pues casi todos casi todos en bola casi todos juntos entonces no en absoluto nada nada de eso El prestigioso manager y publicista Joe Bonilla ha trabajado con grandes estrellas incluyendo a Fernando Colunga y a Damari López quienes tienen diferentes maneras de aproximarse a la prensa Bueno Colunga es la excepción a la regla yo creo que hay casos y hay casos en el caso por ejemplo de Adamari Adamari es una persona que es súper mediática y que el público la quiere mucho sacándole partido positivo de lo que sufrió ella como mujer y como artista que fue la enfermedad del cáncer pero hay artistas que prefieren cerrar la puerta Y uno de esos artistas que prefiere cerrar de manera hermética las puertas de su vida privada es Fernando Colunga En el caso de Fernando Colunga siempre ha sido una persona muy seria muy conservadora de una familia muy querida Pero ¿por qué Fernando Colunga es tan celoso de su vida privada? La prensa puede ser en este momento bastante lastimosa e hiriente Él decidió pintar una raya en el sentido de decir solamente voy a hacer lo que decida hacer que no me hiera y nada que tenga que ver con mi vida privada La querida presentadora Cristina Saralegui ha afirmado públicamente que conoce a la novia de Fernando Colunga Sin embargo a Colunga no le gusta presentarla ante los medios por lo que hay quienes especulan sobre su vida íntima Ellos no tienen que salir a afirmar o a desmentir cualquier cosa que digan de ellos Fernando está claro con lo que es con lo que sea con su asistencia con su felicidad con su familia con su trabajo con lo que ha logrado y no necesita probarle nada a nadie pero la gente siempre va a hablar y no te puedes salir a estarle aclarando a la gente mi vida personal íntima 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 se queda en mi casa Arturo permiso permiso en cuanto me enteré vine a avisarte Harry Gayner también ha sido víctima de rumores sobre su vida privada ¿qué estás diciendo? pero él se lo toma con humor a mí me dijeron que yo era gay no me pidas explicaciones la verdad es que contigo nunca me sentí mujer me caso con el hombre que siempre quise para mí llevo 15 años de matrimonio me han hecho que soy gay no sé por qué ¡me estío! no tengo nada en contra de los gays son encantadores los amo a todos y me invitan a todos lados y soy el más divertido pero eso de estar ahí no ¿cómo dices hacer esto? Eduardo Yañez ha tenido muchas novias y hasta estuvo casado el actor jamás ha ocultado su gusto por las mujeres pero un día Ñurca Marcos divulgó el rumor de que Yañez y Bobby Larios supuestamente eran pareja cosa que ellos negaron categóricamente así que si éramos pareja ¿no? a ver si sale pero Bobby dice que Eduardo Yañez simplemente fue un gran amigo mira a mí Lalo era como un hermano grande o sea de todas las broncas que yo tuve con Ñurca cuando yo recién me separé de ella que empezó a hablar y a decir que me insultaba y todo Ñurca y Bobby apenas estaban iniciando su proceso de divorcio tenemos problemas graves de disfunción de separación de pelearnos de agredirnos verbalmente de ofendernos Lalo fue una persona que me dijo ¿sabes qué? agárrese los huevitos y no le tenga miedo pinche vieja porque así se pinche vieja loca no sé qué tal pásenla bonito en aquella época se rumoraba que el productor Juan Osorio estaba molesto porque su colega el productor Emilio La Rosa le había dado trabajo en su telenovela La verdad oculta a Bobby Larios quien precisamente fue el tercero en discordia cuando Ñurca Marcos y Juan Osorio se separaron pero Eduardo Yañez defendió a su amigo Bobby para que no lo sacaran de la novela yo te voy a hacer el paro y a ti nadie te va a correr y yo es más yo le voy a decir a Juan que Juan tenga valor o sea que no ande haciendo sus o sea si ya le bajaron a la vieja pues ya que se aguante y luego de que Eduardo Yañez defendió a Bobby Larios Ñurca también explotó contra Yañez y Ñurca de repente sacó de onda porque pues yo me fui de la casa y obviamente pues el otro como hermano grande él me vio desprotegido y me dijo no dice yo aquí te voy a hacer el paro y ahí fue cuando empezaron las especulaciones y todo en medio de las declaraciones de Niurca contra Bobby Eduardo Yañez incluso intercedió por su amigo ante el periodista de espectáculos Pepillo Origel quien en ese entonces conducía el programa de farándula La Oreja a Pepillo Origel también un día se lo dijo o sea Bobby es mi amigo tampoco lo molesten tanto fue cuando Niurca soltó una explosiva declaración acusando a su ex Bobby Larios de ser más que amigo de Eduardo Yañez por eso empezaron las especulaciones y Niurca más que nada se encargó de decir eso ay si Bobby y Larios son amantes son parejas pero Eduardo Yañez no se quedó callado ante esas acusaciones que desmintió categóricamente por supuesto que no por eso Larios se enojó y le mentó la madre le dijo o sea che vieja loca le empezó a insultar y a decir ¿entiendes? pero pues mira a mi me valía gorro lo que dice la gente yo quiero mucho a Larios Niurca se lo toma con su tradicional sentido del humor ay que rico que te graben para que hables mal de alguien que con gusto lo haces eso es maravilloso ¿verdad? total si de uno al final te arrancan las tiras del pellejo ¿por qué tú no hacer lo mismo? pero eso se va a quedar ahí ahí se va a quedar pero para nadie es un secreto que Eduardo Yañez ha estado casado varias veces y con las mujeres ha sido todo un Don Juan alguien que conoce muy bien a Eduardo Yañez desde los inicios de su carrera es el actor Fernando Robles quien de cariño llama al actor Lalo de hecho han trabajado juntos en varias novelas incluyendo Yo compro esa mujer con Leti Calderón una producción del fallecido y legendario productor de telenovelas Ernesto Alonso Ernesto Alonso le ayudó total y absolutamente Fernando Robles no solo es amigo de Eduardo Yañez sino que también fue muy cercano al productor Ernesto Alonso y fue testigo de cómo lo ayudó en su carrera Yo era de su casa yo era de los invitados a su casa yo era de la familia Y Fernando cuenta que Ernesto Alonso creyó tanto en el talento de Eduardo Yañez que incluso lo dejó vivir en su casa en un principio Claro Lalo vivió un tiempo en casa de Ernesto y pues con la condición de Ernesto es fácil decirlo que había una relación rara Pero ¿por qué Eduardo Yañez se quedaba a dormir en casa del productor Ernesto Alonso? La respuesta en nuestro próximo episodio Hasta pronto ¡Gracias!